de reputados y Alberto Nishiyama no es un tiktoker, es periodista de tecnología de RPP, su director de News Geek y tiene alma de viejo eso sí, pero lo divertido es que el buen Nishi también conoce mucho de tecnología y pues vamos a compartir un poco acerca de qué regalos podrían llegar este fin de semana a algunas madres que intentan también abastecerse tecnológicamente. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Familia.com. Buen día Jesús, te gustó Ava pero la introducción de Ava. Solamente por hoy lo voy a permitir, solamente por hoy. Ya mañana mando mi lista para canciones vetadas. Perdóneme, entiendo que hay un amor universal por Ava, no lo comparto, lo entiendo, lo respeto y concedo estos espacios para que la gente, a mí no me gusta, pero bueno, entiendo que hay un montón de gente, sí, pero hay un montón de gente que también le gusta el tema tecnológico y ¿se ha hecho más fácil ahora encontrar regalo tecnológico para mamá o no? Sí, claro, ¿no? Tenemos mucho e-commerce y buenas ofertas que están saliendo de rato a rato, ¿no? Así que hay oportunidad para conseguir algo sin salir de casa. Si tuvieras, por ejemplo, que escoger en este momento un regalo para mamá, ¿cuál sería? Para tu mamá. Ay, mamá, yo creo que le pondría un mesh en casa, ¿no? Una mejor conectividad de Wi-Fi. Sí, porque tú sabes que la mamá a veces está en el cuarto, se va a la sala, quiere ver sus videos de Facebook, sus tutoriales, lo que sea, entonces yo creo que es una buena alternativa. Yo puse uno acá, mi mamá viene de vez en cuando a Lima, como tú sabes, y ya pues es una gran diferencia, porque antes yo tenía un power, un power line, ¿no? Que te da como que te da retro Wi-Fi, pero cuando se va de lugar a lugar como que le complica la vida a la mamá, entonces me gusta un mesh para que esté ahí conectado en la casa, todo tranquilo. Sí, es algo que siempre decimos aquí en el programa y lo repetimos en Metadata, lo repetimos en News Geek, la responsabilidad y la conectividad dentro de tu casa es tuya. La operadora hasta cierto punto debe cumplir con dejarte el internet hasta el punto en donde promete dártelo, pero adentro de tu casa, así como tu cañería y tu cableado eléctrico, también la internet, la infraestructura de internet en tu casa tiene que ser tu responsabilidad. Exacto, ¿no? Y yo sí creo que una buena red mesh hace una gran diferencia del día al día. Un Wi-Fi o un router muy potente, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Depende mucho de la casa, ¿no? De la construcción, porque tú sabes que cada pared corta el Wi-Fi, corta un poco la conectividad. Mi casa, por ejemplo, mi departamento ahora es una C, o sea, es casi como que es muy difícil para un Wi-Fi hacer una curva para poder llegar a todos los cuartos y yo sí tengo un equipo mesh que estoy renovando ahora, pero sí, es importante la conectividad. En el tema, por ejemplo, de limpieza, también no quiero reducir el tema de mamá a limpieza, pero realmente hoy el tema es un boom. O sea, hoy tenemos robots que lustran, tenemos freidoras de aire, tenemos incluso cosas que yo como... yo incluso como usuario también las quisiera. Obvio, y el tema es cuando alguien hace tareas de casa que sean más fáciles, ¿no? Más fáciles y eficientes, sea la mamá, el papá, y te corta tiempo, ¿no? Te da tiempo para hacer más cosas que no harías por estar ocupado en eso, entonces yo creo que es una buena alternativa. Creo que tú probaste ya las tiradoras inteligentes. A mí no me convence mucho, pero bueno, todo es el que la ha experimentado, porque tú no puedes dar más luz. Nosotros estuvimos aquí en casa... De hecho, si entran a newsgeek.com en este momento, en rpp.p, la sección de tecnología, arriba está nuestra lista de regalos sugeridos, regalos tecnológicos, y aparece justamente esta máquina aspiradora, trapeadora de Xiaomi que estuve probando una semana. Me sacó medio perro del departamento en pelo, pero era brutal como limpia y trapea. O sea, el robot en una hora trapea la casa. Es criminalmente bueno, no está tan cara tampoco. Recuerdo que estaba como 750 soles. Entiendo que es caro para mucha gente, pero para lo que hace, para el tiempo en que tú le dices, Google, que vaya la aspiradora, y la aspiradora va sola con un comando de voz, y ya está. Ahora, hoy es muy importante el control de la salud. Y hoy la propuesta en smartwatches, en relojes, en pulseras, en bandas, es bastante alta también. Sí, yo creo que para la mamá, yo creo que va en la smartband, ¿no? Porque dura bastante la batería, no tienes que estar cerrando la día a día, entonces yo creo que es más cómodo probablemente una smartband. Pero también puede ser una smartwatch, pero yo creo que por ahí la propuesta para un smartband, ¿no? Que tú también has probado, creo, varias marcas, y hay buena oferta de smartbands, y no son realmente caras. De hecho, ahora estoy probando dos, estoy probando dos al mismo tiempo, y ya no sé, me va a faltar brazo para probar smartwatches o smartbands, pero lo primordial que tenga, medidor de oxímetro en la sangre, oxímetro, que todas vienen ahora, o la gran mayoría vienen con oxímetro, el tema del ritmo cardíaco, y sobre todo el control de sueño. Obviamente hay un rango de precios bastante alto entre una y otra, pero tenemos precios desde los 120 soles, como las bandas de Xiaomi, que son bastante baratas. Luego tenemos las de Honor, que la Honor Band 6 también salió esta semana. La Huawei Watch Fit, o la misma de Huawei, o Realme, también tiene una smartwatch. Samsung tiene bastantes buenos smartwatches y smartbands, y también por acá tenía, ah, esta de acá, que es la Fitbit Sense, que también ya llegó al mercado local, que también se ofrece, es la más completa de todas. Pero es que hay un montón de opciones también, pero es importante cuidar. Incluso las balanzas de casa también son inteligentes. Sí, te dan muchos datos, ¿no? Hay que ver nomás que estén, digamos, normalizadas, porque a veces compramos productos importados directamente desde China y funcionan con otro sistema. Yo me traje una balanza inteligente de China, por ejemplo, y no funciona con Google. Ay, ¿verdad? Tú te compraste una balanza en China. Sí, entonces hay que ver eso, ¿no? Hay que ver que sea compatible, porque a veces vemos ofertas en Internet, y dicen, ay, qué bonito, pero yo creo que va por eso, ¿no? Hay que ver que sea compatible con lo que tienes, y en general, con los celulares, con todo lo que importamos, hay que ver que estén, digamos, estandarizados para accidentes. Es un buen punto ese. Ya para terminar, Nishi, ¿qué recomendación le damos a los hijos que quieran comprar tecnología para mamá? Que sea, en primer lugar, depende, ¿no? Porque hay muchas mamás y todas tienen un perfil diferente, no puedo generalizar, pero yo creo que, al menos en mi caso, que mi mamá ya va por la línea 6, yo creo que sea fácil de usar y siempre estar ahí, ¿no? Para ayudarlas a que usen la tecnología, porque una cosa es el producto y otra cosa es la experiencia. Yo creo que cuando nos enseñaron nosotros de chiquitos a ir al baño, bueno, nosotros les enseñamos ahora a usar la tecnología de una manera más eficiente y de una manera segura también, ¿no? Ahí tienes el polo de las contraseñas, que también un gran regalo para mamá es enseñarles a usar bien la internet. Y si no hay plata para regalo tecnológico, oye, ayuda en la casa un día, ¿no? O sea, de vez en cuando. Sí. Ese creo que es el mismo regalo, el día a día. Y si algo no es físico, pues una suscripción a un servicio de streaming también puede ser un regalo. Ah, eso también está bueno, ¿no? Y la puede incluir, por ejemplo, Spotify te deja de salir de publicidad, Spotify familiar, por ejemplo, para que me metas a tu mamá Spotify, o y dale a la clave Netflix si tienes la cuenta para cinco dispositivos, o y dale a la clave para que mire. A ver, para cuatro dispositivos, también Disney Plus también tiene este tema, ¿no? Múltiples dispositivos, así que puede ser también algo muy interesante. Sáquense Blim. Blim es importantísima. También, créeme, acá en casa la suscripción de Blim es más valiosa que la de Apple TV. Blim, acá Blim. Acá en casa Blim es arriba. Querido Nishi, te mando un abrazo y muchas gracias por el tiempo. Alberto Nishiyama, periodista de tecnología de RPP, estuvo con nosotros para ayudarnos a escoger el regalo de mamá. Hay un montón de recomendaciones en newsgeek.com, es una lista bastante larga que incluye almacenamiento, que incluye gadgets, que incluye salud, incluye también el tipo de smartphone que tu mamá de repente puede querer. Hay un montón de productos, entra a rpp.p, busca la sección tecnología y te vas a dar con todo esto. Yo me despido en siete días, pero quiero aprovechar y mandarle un beso a Zoila, a decirle a Corali, a las mamás de mi vida, que pues mañana no voy a ver a mi madre, evidentemente voy a quedarme en casa y desde aquí, desde mi casa, la llamaré a su casa para conversar con ella porque no voy a exponerla y no me pienso exponer yo tampoco ni a mi familia a todo este tema. Así que mañana Zoila, conversamos. Muy bien, me encuentro en siete días contigo aquí en familia.com por rpp, La Voz del Perú.